¡Largaron el premio Kea Torrante! Trata de hacer la delantera por el lado interior, el 4. Duchesa Feliz viene ganando terreno abierta, el 5 Ofra. A su costado exterior lo viene haciendo la competidora número 7, Clement Freud, por el lado exterior pasa a comandar ahora el 9 Cumbia Real. Descontados los primeros metros de la prueba. En la vanguardia, el 9 Cumbia Real. Cuerpo escaso de ventaja sobre el 5 Ofra. Viene ganando terreno abierta, la competidora número 10, Lantara. En cuarta posición corre el 7, Clement Freud. Luego lo vienen haciendo el 8, Sia Carmela. Y por dentro el 3, Cookie for Sale. Pasaron por la milla en 25 segundos, 85 centésimos. Como puntera lo hace el 9, Cumbia Real. La cabeza sobre el 5 Ofra, que le presenta lucha. Por fuera avanza el 10, Lantara. Por el lado interior de la pista el 7, Clement Freud. Y por los palos acerca la punta el 3, Cookie for Sale. Van a enfrentar ahora el poste que demarca los 1.200 metros. Abandonando la recta apuesta en 49 segundos, 46 centésimos. Domina la yegua del cartujo, el 5 Ofra. Ahora con la cabeza sobre el 9, Cumbia Real de Estudar a la Virginia. Abierta, insiste, el 10, Lantara del Estud 3 de agosto. Cuarto lugar por dentro para el 3, Cookie for Sale de la caballeriza. El navegante viene arrimándose al lote. Van Guardia por el centro de la pista el 6, Flores Asiática del Estud Pergamino. Entre ambas lo hace la favorita el 7, Clement Freud del Estud San Gregorio. 1.12.76. Los 800 en la punta lo hace el 5, Ofra. Manteniendo ventaja sobre el 9, Cumbia Real. Por fuera el 10, Lantara. Dejan atrás el codo, están en la recta final. Último 600 metros de carrera. Hay lucha intensa en la punta. El número 5, Ofra abierta. El número 9, Cumbia Real. Viene ganando terreno por el centro de la pista el 7, Clement Freud. Y más abierta lo hace por el lado exterior el 6, Flores Asiática. Y el 1, Ibaga. Enfrentan ya los últimos 350 metros. Domina abierta el 1, Ibaga. Saca ventaja sobre el 7, Clement Freud. Lucha con esta el 6, Flores Asiática. Faltan ya 250 metros el 1, Ibaga. Con clara ventaja sobre el 6, Flores Asiática. Último 100 metros de carrera. El 1, Ibaga. Defendiendo la sede de la caballeriza. Todo el día. Clara ventaja sobre el 6, Flores Asiática. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!